Yo saludo a Dios y tú llama al Holly Dile que soy lo que no se pase por Holly Dile que lo explique y que no me cuente historias Por mi quiero más, ya sabes que sale a Tori Holly, Holly, ¿quién es Holly? Yo no he visto ropa, la ropa viste a Holly ¿Quién demonios es? Ya todos lo saben, saludos a todos los que ya sabían mi nombre Ay por fin ya por todos esos y sus clones Si me ves por algún lado no dudes hoy yo no es Holly Como va por aire, va por aire Recuerdo saberlo y la clave Me da la luz fuerte y se esconde Cuatro partes y una en vez de siete Si se cocina lo que viste hoy, yo lo vi ayer Si tú haces eso yo lo haré después Me da igual, me da igual sonrisas constantes Yo saludo a Dios y tú llama al Holly Dile que soy lo que no se pase por Holly Dile que lo explique y que no me cuente historias Por mi quiero más, ya sabes que sale a Tori